Andele, y se espera que a veces se le dice Contaré la historia de una famosa persona Todo el amor se culerá, todo el amor se culerá, todo el amor se culerá, todo el amor se culerá Su barrio dice, yo no sé qué se culería Ya no va a las ailes y se compra una botella Ya no va a las ailes y se compra una botella Se reclamada con la primera canción La gente la mira y la piensa de que tal La borrachona no te puede ganar La borrachona no te puede ganar Y la chona se mueve, arriba con el tronco Ella baila de todo, arriba con el tronco Ella baila de todo, no te pones un trote Ella baila de todo, no te pones un trote La borrachona no te pones un trote Vamos a negocio a la compadre